Gran festividad patronal en honor a la Santísima Virgen del Carmen de Cabanaconde 2024 Los Toreros Devotos 2024 Señor Walter Arana González y esposa Señora Hilda Quispe Salazar de Arana E hijos, se complacen en extender la invitación a la fiesta costumbrista patronal y tardes taurinas A usted y a su digna familia, amigos, paisanos y público caillomino en general A los actos de celebración en honor a la Santísima Virgen del Carmen, patrona de Cabanaconde Que se realizará del 14 al 18 de julio del presente año En el distrito de Cabanaconde, Cailloma Arequipa